Vamos a la cebra, allá para rojo rojo Vámonos, riquita, vámonos, riquita, acomode ese pariente Acomode ese pariente Los caminos de arriba, los caminos de arriba Hay altos y no les danza Pero no puede ser, no puede ser Miren que vamos a vivir Miren que ya viene, fuerte Fuerte, quíntenselo, quíntenselo Háblale tío Milo, háblale tío Milo Ay Diosito Ay Diosito santo Aguántame, 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 aguántame Echale la chingotio Arriesgando como siempre el pellejo Ya venía el de la mamalona para abajo Y ya está levantando su sombrero, el de rojo que está ahí arriba Ya casi se aventaba el de la mamalona también Mariano Gómez Mariano Gómez Uy Oiga, holo viejo, holo Todo listo, venga, ese jinete Háganse un lado, háganse un lado Dijo Piporro, salgue ¡Vamos!